En el vídeo de hoy veremos el último y mejor ratón que ha salido a la venta, el Razer Beeper V2 Pro. Un ratón bueno, bonito, pero no barato. Además, a lo largo del vídeo vamos a ir comparándolo con el Razer Beeper Ultimate, que se podría decir que es su predecesor, para así ver si realmente merece la pena hacerse con este nuevo ratón. Ya sabéis que en la descripción tenéis los enlaces a Amazon para comprobar el precio de ambos ratones. Pero antes de nada, vamos con el unboxing. Aquí tenemos la caja del Beeper V2 Pro, como puedes ver, una caja normal de ratón, la típica en Razer, así que quitamos las dos pegatinas a los lados y ya podemos sacar nuestro nuevo ratón. La verdad es que en cuanto a aspecto es mucho más bonito que la edición Mercury del Razer Beeper Ultimate, al menos en mi opinión, el quitar ese gris le ha dado un toque impresionante. Aquí como puedes ver me parece una obra maestra, es absolutamente precioso. En la caja básicamente nos incluye un cable para cargarlo, una piececita que va con el dongle para también cargar el ratón, y por último manuales y unos grips que veremos después. La principal y prácticamente única ventaja del Razer Beeper V2 Pro respecto al Ultimate es la reducción de peso que ha sufrido. Hablamos de que el Ultimate, que salió a la venta en 2019 siendo el ratón más ligero hasta la fecha, pesaba 74 gramos, y el nuevo Beeper V2 Pro pesa 58, un total de 16 gramos menos que realmente en el uso sí que se notan. Es un ratón considerablemente más ligero, aunque debo decir que a pesar de ser tan liviano, se sigue notando un mouse realmente sólido. No da la impresión de ser débil o de mala calidad ni mucho menos. El peso del Pro V2 paría en función del color elegido. ¿Es algo extraño? Sí, pero el modelo blanco pesa un gramo más que el negro. Algo que me gusta mucho es que Razer ha justificado la reducción de peso explicando de dónde proviene cada gramo, y básicamente esos son los cambios entre el Ultimate y el Pro V2, así que los vamos a ver todos. El primer gran cambio es que ya no cuenta con RGB en el logo. A mí particularmente es algo que me da completamente igual porque no lo utilizaría, pero estamos perdiendo una función que a más de uno le gustaría tener. Ahora en vez de estar iluminado está impreso de una manera bastante discreta, que estéticamente a mí me gusta un poco más, pero como ya te he dicho, en comparación al Razer Viper Ultimate es una función que estamos perdiendo. El no contar con RGB ha reducido el peso del ratón en 2.7 gramos. El segundo cambio es que de los 4 botones laterales que tenía el Razer Viper Ultimate, 2 se han eliminado. Por un lado partimos de que el Ultimate era un ratón ambidiestro y con 8 botones programables a un Viper V2 que está enfocado a usuarios diestros, dejando totalmente de lado a los zurdos y contando con 2 botones programables menos, que esto último es lo más controvertido de todo, ya que muchos usuarios del Ultimate se quejaban de que debido a su agarre presionaban los botones laterales e izquierdos sin querer, lo cual claramente era una desventaja competitiva si los tenían asignados a alguna función, y si no los tenían son dos botones que no le sirven para absolutamente nada, pero en cambio para el otro porcentaje al que no le molestaban ahora se encuentran con dos botones menos, que oye, pueden ser extremadamente útiles. Si me preguntas a mí qué me parece este cambio, pues creo que de nuevo es otro aspecto en el que perdemos funciones respecto al Ultimate, pero en mi caso dado que con mi agarre sí que me molestaban esos botones, para mí es algo positivo. El hecho de quitar estos botones ha conseguido reducir el peso en 2.9 gramos más. También mencionar que los botones laterales ahora sobresalen del ratón bastante más respecto al Ultimate, algo que para mí ha sido un cambio extremadamente positivo. Otro cambio en el que se podría decir que no hemos perdido funciones es en los grips del ratón. El Beeper Ultimate contaba con estos grips integrados que pueden no gustarle a todo el mundo. A mí personalmente no me desagradan, pero entiendo que haya gente que no les guste. El haberlos quitado ha reducido el peso total del ratón en 3.2 gramos, y he dicho que no hemos perdido funciones porque en la caja del ratón nos incluye un kit de pegatinas grip para este, añadiendo además dos pegatinas de grips para el clic derecho y el clic izquierdo, cosa que no teníamos anteriormente y ahora sí. En este aspecto me ha gustado el cambio ya que tenemos las mismas funciones, pero decidimos si las queremos o no. El plástico del que están hechos los botones ahora es 0.6 gramos más ligero, que es una diferencia ínfima, pero bueno, se agradece. La batería es ahora más ligera y eficiente pesando 2.6 gramos menos y aumentando la autonomía considerablemente. Mientras que en el Beeper Ultimate era de hasta 70 horas, la del Pro V2 es de 80. Puede no parecer la gran cosa, pero vamos, es casi un 15% más de duración teniendo en cuenta que además es más ligera ahora. Esto es algo que se sigue agradeciendo. El resto de la reducción de peso, que son 4 gramos, Razer comenta que se deben a modificaciones estructurales del ratón, por lo que seguimos hablando de la batería y dejamos el tema del peso a un lado. El nuevo Beeper V2 Pro no es compatible con la base de carga del Ultimate, ya que le han quitado esa parte. Sí, probablemente esto haya reducido algo de peso, pero esto sí que me parece una función perdida muy importante. Lo satisfactorio que es colocar tu Beeper Ultimate en su base de carga cuando te vas a dormir y despertarte con el ratón totalmente cargado, además de tener todos los cables ordenados, para mí no tenía precio. Y ahora con este nuevo V2 Pro esto lo hemos perdido. Y no es lo único que me cabrea de este aspecto. No, es que además ha salido al mismo precio exacto que salió el Ultimate con la base de carga. Pero bueno, no quiero hablar todavía del precio porque lo haremos luego y es probablemente lo más controvertido de todo el ratón. En cuanto a cambios físicos en el ratón no hay demasiados, pero ciertamente existe alguno. En sí la forma y la estética es exactamente igual a la del Ultimate, no hay diferencias. Pero por ejemplo ahora en el Beeper V2 Pro no podemos guardar el dongle en el propio ratón. No tener el dongle en el ratón hace que sea extremadamente fácil de perder si vas cambiando de ratones o si viajas. Y si lo pierdes ya me dirás tú para qué quieres uno de los mejores ratones gaming inalámbricos del mercado si no lo puedes utilizar con el dongle. El hecho de que el dongle se pueda almacenar en el propio ratón me encanta y es algo que aprecio mucho porque cambio de periféricos muy a menudo y con ese sistema me aseguro de no perderlos. Otro cambio es que el Beeper Ultimate se conectaba al PC a través de micro USB, mientras que ahora el puerto es USB-C. Y la última diferencia considerable es que los skates son del mismo material pero ahora están colocados de diferente manera y tienen más tamaño. Aquí tampoco hay duda de que el deslizamiento ha mejorado en comparación al Ultimate y esto es un cambio totalmente positivo. Además Reiser asegura que esto ha mejorado el deslizamiento y ahora es posible utilizarlo en cualquier superficie, incluso el cristal. Así que vamos con el sensor, otro aspecto totalmente clave en un ratón gaming. El nuevo sensor que utiliza el Beeper V2 Pro es el Razer Focus 30k, un sensor que como bien indica su nombre alcanza los 30.000 dpi, una cifra totalmente ridícula e innecesariamente alta ya que la mayoría de gente juega con unos dpi entre 600 y 1600 como mucho. Pero según tengo entendido cuantos más dpi puede alcanzar un sensor, más preciso es en dpi más bajos, por lo que claramente no nos vamos a quejar. He de decir que desde el primer momento que utilizas al ratón, el sensor se nota extremadamente preciso y es una pasada. Los switches es otro aspecto en el que ha mejorado. Es el primer ratón de Razer que cuenta con los switches ópticos de tercera generación, con una durabilidad que se ha incrementado a 90 millones de clics, 20 más que la segunda versión de los switches. Y el tiempo de respuesta de estos switches sigue siendo de 0.2 milisegundos. No ha mejorado respecto a los de segunda generación, pero Razer asegura que siguen siendo los más rápidos de todo el mercado con diferencia. Esta mejora de switches es bienvenida, sí, pero yo al menos no noto una diferencia real. Y después de todo, que la durabilidad sean 20 millones más de clics no es extremadamente importante, porque es un porcentaje ínfimo de los usuarios el que consigue acabar con los switches de un ratón. Así que ahora que lo sabemos, absolutamente todo del Razer Viper V2 Pro llega a la parte más importante. ¿Qué tal se comporta en el gaming? Pues a ver, yo no soy un jugador profesional, ni siquiera juego medianamente bien, pero después de utilizarlo y compararlo con algunos otros de mis ratones, debo decir que el rendimiento es excelente. El peso es perfecto, el sensor es una maravilla, su silueta me hace muy cómodo el agarre… En fin, puedo decir sin ningún miedo que este ratón en cuanto a rendimiento en gaming está en el top 3 actualmente. No me atrevería a decir si es el top 1, el top 2 o el top 3, pero que es uno de los 3 mejores ratones gaming del mercado es un hecho. Razer aquí ha conseguido su objetivo. Cuando lo usas por primera vez, no notas una diferencia enorme, al menos si vienes de un Viper Ultimate. Si vienes de un ratón de 10€ o de gama baja, el cambio es otro mundo, pero de un Viper Ultimate no notas tanta diferencia. Es cuando después de estar jugando unas horas con este ratón, utilizas otro, cuando de verdad te das cuenta de lo preciso y ligero que es. Con un Viper Ultimate sí, notas que el Pro V2 es bastante más ligero, pero tampoco es algo abismal, sobre todo en usuarios como yo que no somos profesionales ni por asomo. Y ahora ya, el precio del ratón, que sé que muchos lo estáis esperando, 160€ ni más ni menos. Mi opinión de esto, una idea de olla. No tiene ningún sentido. Gastar tantísimo dinero en un ratón gaming lo ve una tontería a no ser que obvientes sobre el dinero, o bien seas jugador profesional y vivas de ello. Para mí el precio máximo que debería haber tenido este ratón es de 100€ y si lo hubieran puesto por 80-90 sería un verdadero éxito de ventas. Por lo que mi consejo es claro, no lo compres. Al menos ahora mismo no merece la pena. Y estoy seguro que dado su elevado precio de salida, no tardará demasiado en estar de oferta cuando vean que las ventas no son lo que esperaba. Estamos hablando de que ratones como el Pulsar X-Lite, que sí, en España hay que importarlo, no se puede comprar normal, cuestan la mitad, y eso siendo 8g más ligero. Pero bueno, si quieres que haga la comparación con un ratón un poco más comercial, tenemos el Logitech G Pro X Super Light, que hace poco se veía de oferta por la mitad de lo que cuesta este. El hecho de que este ratón haya salido a la venta ha hecho que el Viper Ultimate caiga en precio una barbaridad, pudiéndose encontrar por unos 80€ con su base de carga. Cuesta la mitad que el V2 Pro, teniendo la base de carga y muchas más funciones, lo único que pesa 16g más. Y vamos a ver, la mayoría seréis plata en el Valorant como mucho. 16g no van a cambiar nada. Pagar el doble por 16g, al menos en mi opinión, no merece la pena. Mi consejo actualmente es que aprovechéis esta oportunidad que nos ha brindado el Viper V2 Pro y compréis el Ultimate antes de que se agoten, porque por 80€ vais a tener un ratón de la más alta gama y más que suficiente para cualquier usuario no profesional. Espero que Razer no tarde mucho en bajar el precio del V2 Pro, porque sinceramente el precio como ya he dicho no tiene sentido. Ratón con menos funciones, no ambidiestro, con menos botones y en sí un rendimiento sí, ligeramente superior en el gaming, pero que cuesta el doble respecto al Ultimate. Mi conclusión final es esa. Aprovecha el precio del Ultimate antes de que se agoten y vuelvan a un precio más normal, o si eres un cabezón y quieres sí o sí el V2 Pro, espérate un poco porque estoy seguro de que no tardará demasiado en bajar. Y oye, no quiero que esta review se tome como negativa hacia el V2 Pro, porque no es para nada así. El ratón me ha encantado en todos los aspectos y Razer ha hecho su trabajo perfectamente creando uno de los mejores ratones gaming de la historia. Es solo el precio lo que veo negativo del ratón. En el resto de aspectos es una bestia. Dicho esto, espero que te haya gustado el vídeo y te haya servido de ayuda. Si es así, déjame tu like para hacérmelo saber y suscríbete para no perderte ninguno de los próximos vídeos del canal. Te recuerdo que en la descripción te he dejado los enlaces a Amazon de ambos ratones para que compruebes el precio actual, así que ya sabes, mira el precio del Ultimate y aprovechate antes de que vuelva su precio normal. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.